Olvídate de tus lentes con este tratamiento para los ojos, mejora tu vista de forma natural. Mi abuela me mostró este remedio y he querido compartirlo con ustedes gracias a sus increíbles propiedades medicinales y su capacidad de restaurar y mejorar las deficiencias visuales que ahora son más comunes desde temprana edad. Ella me mostró lo aguda que es su visión ahora y que casi no necesita usar lentes pues tiene muchas más resistencias gracias a todos los beneficios de estos ingredientes y antes de mostrarte la preparación quiero mencionarte algunas de sus cualidades. Recuerda suscribirte, activar las notificaciones, darle me gusta al video y déjame saber desde qué país estás viendo este video y qué edad tienes. Estos son los beneficios de los ingredientes que utilizaremos. El pepino. Este ingrediente podrás encontrarlo en una gran cantidad de remedios naturales de todo tipo y es que realmente es bastante versátil gracias a todas sus vitaminas y minerales y al hecho de que su composición es casi completamente agua. Tiene la capacidad de mantener nuestros ojos completamente hidratados y que puedan mejorar sus resistencias y presentar lo que conocemos como ojos rojos o irritados. Su gran variedad de vitaminas y minerales son altamente aprovechadas para los nutrientes ocular y ayudando de esta forma a conservar correctamente los detalles finos de los objetos que observamos y a reducir los riesgos de desarrollar muchas complicaciones visuales. Mejora nuestra hidratación orgánica para de esta forma tener un cuerpo mucho más saludable y nos sirve como un poderoso desintoxicante para deshacernos de esos desverdicios que puedan luego causarnos problemas. Dime en los comentarios qué problemas visuales tienes y si consumes pepino para evitarlo. La cebolla. Esta raíz ha demostrado tener increíbles propiedades antioxidantes y una enorme cantidad de vitaminas A, B y C, lo que hace totalmente favorable para el cuidado de nuestra visión, pues todos estos nutrientes son los que nos permiten tener una vista totalmente clara y aguda. Sus propiedades medicinales nos ayudan a reducir los riesgos de contraer muchas enfermedades oportunistas aumentando nuestro sistema inmunológico, lo que no será de mucha utilidad ya que nuestros ojos se encuentran constantemente expuestos a las contaminaciones del medio ambiente. Enfermedades como la miopía y las cataratas tienen pocas probabilidades de desarrollarse gracias a los efectos y propiedades que encontramos en los compuestos de la cebolla. Dime en los comentarios cuál cebolla usa, la blanca o la morada. La espinaca. Esta planta es una de las mejores proveedoras de betacarótenos, alfacarótenos y vitaminas a que son tan importantes para el buen cuidado y la salud de nuestros ojos. Posee otros minerales y vitaminas que también contribuyan a mejorar las defensas y resistencias de nuestros ojos, así como también reducir los riesgos de desarrollar enfermedades como la miopía y el astigmatismo. Su gran contenido en agentes antioxidantes favorece a que nuestra vista perdure aguda por mucho más tiempo gracias a que no sufrirá directamente los efectos negativos ni las agresiones de los radicales libres que se producen por el envejecimiento de las células. Déjame saber en los comentarios si comes las espinacas en la ensalada. Este remedio nos brindará la tranquilidad y seguridad de disfrutar una excelente vista por mucho tiempo y nos asegurará una muy buena resistencia contra la aparición de muchas enfermedades degenerativas. También es muy importante poner de nuestra parte a reducir las horas frente al televisor y mejorar nuestra alimentación. Antes de continuar con la preparación, quiero pedirles que compartan este video para que más personas puedan aprender sobre los cuidados de nuestra visión. No olvides activar la campanita para estar al tanto de todo lo que investigo para ti. Los ingredientes que vamos a utilizar Lo primero que debes hacer es lavar bien el pepino y pelar algunos de sus lados para luego cortarlos en trozos pequeños. Luego pelamos la cebolla y la cortamos en trozos pequeños. Lo primero que debes hacer es lavar bien el pepino y el pepino y el pepino. Lo primero que debes hacer es lavar bien el pepino y el pepino y el pepino. Introduce todo en la licuadora y agrega un vaso de agua y procede a licuar hasta conseguir un jugo ligero. Lo primero que debes hacer es la Escuela. Lo primero que debes hacer es el pepino y el pepino y el pepino y el pepino. Toma un vaso de este jugo todos los días durante 15 días y disfruta de sus maravillosos resultados. Si llegaste hasta el final del video te pido que me comentes un corazón azul en los comentarios para saber que viste el video completo. Suscríbete y activa las notificaciones para que te enteres de todos mis videos. Dale me gusta al video y comparte con tus amigos y familiares.